Informe semanal del Gobierno a sus mandantes Gobierno ecuatoriano desarrolla proyectos sociales en Sucumbíos El Gobierno Nacional, mediante la empresa pública Ecuador Estratégico, ha invertido 954.9 millones de dólares en 13 provincias del país, en las cuales se ejecutan al momento proyectos sociales donde se construyen planes estratégicos. En la provincia de Sucumbíos se constató el avance de los proyectos de desarrollo social como la planta de tratamiento de agua potable en la ciudad de Nueva Loja, el Museo de la Energía y la Unidad Educativa del Milenio, Dr. Camilo Gallegos Domínguez.